que lo metan preso 30 años que es un maldito asesino entonces se hacen ocultarse de las palabras que somos cristianos y tienen iglesias representadas pero sabe que a mi casa a mi casa mi papá no me han perdido el gol entonces cuál es el arrepentimiento que tiene no yo no 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 ¿Cuál fue la decisión del tribunal en este caso? Muy buenos días, muy buenas tardes al pueblo de La Romana y por qué no al país completo. En esta ocasión logramos satisfactoriamente la petición que hacía el Ministerio Público y que nosotros también como abogados de la víctima hacíamos con relación al numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal consistente en prisión preventiva por un espacio de un mes. Esto es con relación al caso del ingeniero Héctor que murió este sábado en la ciudad de La Romana producto de un accidente de una persona que se desplazaba a alta velocidad en un vehículo de alto cilindraje impactándolo y cobrando en la vida. ¿El nombre de la persona que le aplicó la medida de cohesión? La medida de cohesión no coloco el nombre de la jueza, pero quien estuvo actuando... ¿De el imputado? El imputado se llama Carlos. ¿Carlo qué? Carlos, no tengo el nombre, el apellido a mano, pero es Carlos. Ok. Muchas gracias. ¿Sus nombres completos? David Martínez, que yo es el Núñez. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!